A comienzos del 2020, la Contraloría General de la República, el máximo órgano de control y vigilancia fiscal de Colombia, se encontraba en plena fase de ejecución de un programa de fortalecimiento para una mayor eficiencia en el control fiscal, iniciado en el año 2016 y financiado por el BID. En solo tres años, había duplicado su calificación de desempeño de 1,5 a 3,0, basándose fundamentalmente en la modernización y digitalización de sus operaciones. Así, se convirtió en el órgano de control fiscal mejor evaluado de la región. Sin embargo, la pandemia puso en riesgo la continuidad de la ejecución del programa. Para entonces, la situación requería de una transformación mucho más agresiva hacia un mundo completamente digital. Estamos hablando de una institución que todos sus procesos eran al 100% presencial. La meta de la Oficina de Sistemas era que su operación fuese al 100% digital. No queríamos que sus procesos fuesen híbridos, sino que fuese totalmente digital. Teniendo en cuenta que el papel desempeñaba un rol tan importante de la entidad, el reto era lograr que los funcionarios utilizaran las herramientas tecnológicas. Para que funcionara, todos debíamos ser receptivos al cambio. En la Contraloría General de la República, una institución de 100 años y con más de 5,600 funcionarios de un promedio de 15 años trabajando allí, los cambios nunca se habían logrado de un día para otro. Sin embargo, la necesidad de una transformación era impostergable. Fueron tiempos difíciles, porque lograr un cambio como ese era un gran reto, un gran desafío para una organización como la Contraloría General. Lo primero fue convencernos de que realmente necesitábamos hacer ese cambio. Después de hablar con la gente y tomar conciencia sobre los beneficios que nos traería esto, lo primero fue iniciar una estandarización y una revisión para poner en claro qué hacíamos y cómo lo hacíamos. Se empezaron a utilizar herramientas tecnológicas que los usuarios ni siquiera sabían que existían, desde videollamadas hasta trámites digitales. Lo que hicimos fue comenzar a modernizar las operaciones del día a día con seguridad de la información, que es el activo más importante de la entidad. De esta manera se transformó toda la gestión de la unidad ejecutora. Así, por ejemplo, propuestas que antes llegaban en sobres cerrados, empezaron a tramitarse en sobres digitales que se abrían en audiencias virtuales. Hoy podemos decir que todos respondieron. Habilitamos las condiciones tecnológicas y dio frutos. En particular porque tuvimos la convicción de que lo íbamos a lograr y así fue. Esto nos mejoró la mentalidad de hacer más abierta y pública nuestra actividad. Y además nos motivó a buscar un estándar más elevado, comparable con el de otras Contralorías Internacionales. Este cambio impulsó la transformación de la cultura organizacional, que inspiró a otros funcionarios a adoptar el uso de nuevas tecnologías. Lo más significativo y que genera valor es haber saltado en el momento justo, es haber aprovechado el momento y no dilatar más para la modernización de la entidad. Además, se diseñaron y pusieron en funcionamiento una serie de herramientas tecnológicas como aplicaciones web para la ciudadanía, que permiten el intercambio y apertura de la información. Con las auditorías y el mejoramiento del control fiscal se lograron muchas cosas. Y podemos decir, por supuesto, que los objetivos de modernización y fortalecimiento se lograron. El rediseño del proceso y la innovación obligada por la pandemia llevaron a un resultado mejor de lo esperado inicialmente. Se mejoró el control fiscal y aumentó en un 15% la implementación de recomendaciones hechas a entidades públicas. Además, mejoró la calidad de las auditorías financieras y de cumplimiento en un 75% y también mejoró en un 172% la calidad en las auditorías de desempeño. Y a partir de los resultados alcanzados, se habilitó otro crédito del BID para continuar fortaleciendo la transformación digital de la Contraloría. La Contraloría General de la República ya no es solo un ejemplo para Colombia, es una entidad pública que puede ser referencia en todo el mundo. Este proceso hoy nos llena de muchísimo orgullo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.